Con nosotros, Chamira Valero, autoridad única de la Asociación Tachirense de Atletismo, con quien estaremos hablando en torno a lo que han sido las actividades realizadas en este año 2023. Bienvenida a Diario del Pueblo, Chamira. Gracias, Bonilla, Diario del Pueblo, que siempre está pendiente de los últimos acontecimientos del atletismo del Estado y a nivel nacional e internacional. En la oportunidad, pues bueno, quiero hacerle una invitación para el próximo sábado a todos los clubes del Estado para la evaluación Estadal Sub-23, que se estará realizando a partir de las ocho y media en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, con miras a sacar la selección que nos representará el próximo septiembre, 14 y 15 de septiembre, en el Campeonato Nacional Sub-23. Se realizará en Caracas y, bueno, tendremos acción el día viernes y el día sábado. Entonces están todos invitados, aparte de participar en esta evaluación, ya hemos enviado notificaciones a todos los clubes, así que los esperamos. Hoy, en la mañana de hoy, se realizó, por petición de tres clubes, la realización de la prueba de 5.000 metros, que es una prueba bastante exigente, la cual dio como ganador a Lervis Mora y estuvo dentro de sus marcas para poder participar en este evento nacional. Así que esperamos por los otros atletas el fin de semana. Hablando de la situación de la utilización del Estadio de Pueblo Nuevo, la Polideportiva de Pueblo Nuevo, ¿qué podemos decir, Chamira? Bueno, ya recién tuvimos una reunión con el licenciado Gustavo Maldonado, gerente del Deportivo Tachera, quien nos atendió, junto al presidente del Instituto del Deporte, José Gregorio Freites, y nos manifestó que está en toda la disposición de organizar, de coordinar horarios, ¿para qué? Para que todos los atletas, tanto los running como los de alto rendimiento y los atletas de desarrollo y que están en formación, puedan hacer sus entrenamientos de rutina. Entonces, bueno, sabemos que tenemos un problema muy grave, que no lo tenemos de ahorita, no es ningún secreto, que el atletismo dentro del estadio, dentro de la instalación, hemos estado limitados, o bueno, vamos a decir, se han eliminado las pruebas de saltos, la prueba salto con carrocha y las pruebas de lanzamiento, como es el lanzamiento de bala, el lanzamiento de jabalina, en el cual hoy en día tenemos la subcampeona nacional, el año pasado María Varela, que fue campeona nacional, y en los Juegos Nacionales, quien también nos trajo la medalla de oro. Y bueno, tenemos muy buenos resultados en las pruebas de lanzamientos, que se hacen y se practican en el municipio Córdoba, con el profesor José Gregorio Cuberos, quien hace de verdad un gran esfuerzo por llevar esta disciplina, y tener todos los años resultados positivos, porque todos los años estamos en las medallas en esa modalidad. Hablando de los runners de esos clubes, de esos equipos, de esas academias que están formando también atletas en el estado, ¿qué podemos decir, Chamira? Los atletas running son aquellos atletas que empezaron a hacerlo por capacidad de física, por salud, y creo que se ha ido incrementando, y eso ha sido algo muy positivo para el atletismo. Pero ahí tenemos los clubes que están en los municipios, que hemos ido activando, ¿para qué? Porque estos son los que nos están sacando los atletas, que están en formación, los atletas del futuro, que nos estarán representando en los futuros eventos nacionales. Y es allí donde nos vamos a enfocar, a partir de septiembre, que comiencen las clases, con el mini atletismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llevar este mini atletismo, es un programa de la World Athletic, como ustedes bien lo saben, nosotros ya dimos el curso aquí, que lo dio la profesora Alidic Zambrana, profesora de la Escuela de Talentos Deportivos, y se impartió para todos los municipios. Ahora vamos a multiplicarlo, a multiplicarlo en las escuelas, que esos entrenadores que se formaron, que esos disertantes, lo puedan dar en sus escuelas, para que haya mini atletismo y podamos levantar otra vez la disciplina. Para Diario del Pueblo, la verdad hecha noticia, reportó Richard Bonilla. ¡Gracias!